Matías Funes lo va haciendo con Juan Augusto Rincon y el de la Roque en Entre Ríos. Parejos, Rose, uno, dos, tres, los tiros prácticamente van a... Mirá, apareados, eh. Y atención a la segunda línea, Ortiz que se la juega y Muchud. Muchud entonces entrando en primer término y tercero va a ser el negro. Matías Funes cuando atrás de ellos comienzan a escalonarse como corresponden pelea también el Cheva, Peluso con Nicolás Otati. Peluso por ahora, ¿va a ver resignada o no la posición? Con Otati, sector de la cuerda que le queda justamente el piloto del Dodge, número 51. Y hasta ahí va Peluso con Otati. Nico Otati que busca imperiosamente un buen resultado. Y un Emanuel Tufaro que ha tenido un fin de semana bastante complicado. Y donde detrás de él aparece Joel Gassman, el piloto de Crespo. Mucho trabajo en el equipo de Omar Martínez. Se arranca entonces la mañana con esta primera batería donde hasta el momento Marcos Muchud es el que marca el rumbo a los primeros metros. Al frente Sergio. Ayer en clasificación, cuando estamos observando lo que está sucediendo, nuevamente era la lucha entre Gassman y Tufaro. El auto 14 y el auto 13 para cambiar esa posición. Aquí está, eh. Complicado los dos. Uno que con una leve ida de trompa. El otro, el corrimiento del auto en su totalidad fue más parejo, más prolijo, por decirlo de una manera, lo de Aldo Ortiz. Sordo, complicado en el auto de Ortiz. Ahí se le escapo. 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 Es una de las partes de la cola de escape. Sí, ahí está. Se cortó Paulino, dale. A ver Ariel, me confirmás que es el problema en el escape de Aldo Ortiz. Sí, sí, casi levanta cuando escuchó que se puso como el 5 y le dije que le siga porque era ruido del escape, ¿viste? Pero bueno, ese es el escape. Ahí se le vino el pasito. Allí estaba la palabra de Ariel Espósito en comunicación con Aldo Ortiz. Salen los autos a la parte final. Va Funes y por adentro se la juega Aldo Ortiz. Se termina medio auto a favor del de Lomas de Zamora, pero el del Ford va a ganar y aquí está. Va a ser victoria para él, va a ser segundo Funes. Ganó. Ganó Marco Muchutti segundo. Segundo fue Aldo Ortiz por nada, Sergio Tenaglia. Les dice por cuánto. Festeja todo, Viola. Está el equipo y Ortiz se la jugó y sacó el rédito.